hacia la fiscalía, se puede canalizar a través de los enlaces, si gustan ustedes hay una mesa solo quiero una pregunta, cuando somos vinieron el señor sabe, después de dos meses el amigo atender allá, el señor atender desde junio, el señor atender somos desde junio, que tipo de vida somos, tenemos, usted es la de la moto, por eso, la moto no importa, importa es corrupción, importa es corruptos como es posible que anticorrupción, dijeron que pasa IVA, el amigo sabe que desde dos meses somos vinieron aquí, pero la semana pasada que vinieron los canalizaron a la, Arturo, Arturo me dije, el señor me dije que busque un abogado privado, el señor me dice, de gobierno, que soy, necesita, busco un abogado privado contra anticorrupción, y ellos me ayudan, de ellos, oficina de palacio, y Arturo, el director Julio, ellos me dijeron que busque un abogado privado, que aquí tiene corrupción, que tú necesitas pagar corruptos, yo no quiero pagar ninguna con corruptos, somos ciudadanos, tenemos vida, somos ciudadanos, tenemos vida, no quiero pagar ninguna con corruptos, no quiero pagar corrupción, cuando yo pago anticorrupción, más IVA, qué tipo de vida somos, tenemos, qué culpa somos, tiene, qué culpa somos, tenemos, sólo pasa a mí alguna evidencia que somos, tiene culpa, somos culpa, buscando justicia, somos culpa, rugando para justicia, es de culpa somos, tenemos, somos sólo tenemos justicia, porque buscando justicia, contra corruptos, es de culpa somos, tenemos, no quiero pagar ninguna corrupción, ustedes quieren matarme, venga ahora a matarme, un ispa al policía, dos veces fue ella, enfrente de mi casa, tengo video, ustedes sólo saben cómo chantaje, soy aquí ahora, enfrente a ustedes, venga a matarme, ustedes dijiste que tú, puede murió, matarme, matarme ahora, no siempre, somos buscando alguna cosa, sólo no quiero corrupción, no siempre, pero siempre, siempre, lo hago, laparme ahora, tengo bien, soy Gracias.